La provincia de Córdoba es la prueba de que Dualde está en lo cierto al afirmar que es posible reducir los impuestos y aumentar la recaudación. Desde que el gobernador de la Sota redujo los impuestos en un 30%, la recaudación no deja de crecer. Asumimos el compromiso de reducir los impuestos y cumplimos en nuestro primer día de gobierno. Aumentamos la recaudación porque los cordobeses volvieron a poder pagarlos puntualmente. Con menos impuestos, las empresas producen más, venden más y pueden dar más empleos. Está funcionando en Córdoba y va a funcionar con Dualde en la presidencia de la nación. Dualde Presidente. El mejor cambio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!